La ley 156 de 2020, la llamada ley de moratoria, en su artículo 7 establece que hasta que se levante el estado de emergencia y transcurran 60 días, los historiales de crédito de los panameños no se pueden afectar en la asociación panameña de crédito tal como indica específicamente la ley. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que el artículo 1 y el artículo 2 de esa misma ley indican quiénes son los que aplican para esta condición. En el artículo 1 establece que son personas que se quedaron sin trabajo o que se les afectó su negocio o que se les redujo la jornada laboral, etc. Y el artículo 2 dice que usted tiene que manifestar esa situación de una manera confiable a través de una declaración jurada o presentando su carta de despido o lo que fuera, ante la institución financiera con la que usted tiene esa obligación. Entonces hay gente que dice, ah no, como estamos en moratoria, yo sencillamente no pago y ya. No es así. Usted tiene que apersonarse a esa institución financiera, demostrar que usted fue afectado por la pandemia y entonces es que aplica. Pero si usted no hizo eso, a usted lo pueden reportar con morosidad en APC porque no está cumpliendo con los requisitos que la misma ley establece. ¡Gracias!